Los famosos se han volcado en la victoria de España en la Eurocopa, celebrándola por todo lo alto. Arrancamos con Aitana, que ha vivido este partido justo antes de su concierto en Roquetas de Mar, lo que no ha evitado que lo viva intensamente. Pasamos a Aliche Campelo, que ha disfrutado de esta victoria en primera persona en el estadio, donde ha compartido el emocionante vídeo del reencuentro con su marido, Álvaro Morata, y las lágrimas de su hijo tras proclamarse campeones. En el mundo influencer, María Pombo no se ha quedado atrás, planeando en su casa una fiesta en la que la única condición era acudir con una prenda roja. Si no veo aquí, me vienen todos de tonos neutros y no. Hoy no. A ver quién de todos me ha hecho caso. Allí, junto a su marido, Pablo Castellano, vivieron junto a amigos una celebración de lo más familiar y animada. Una celebración en casa y también en la calle, como lo vivió Isapi junto a su pareja Asraf, que aprovecharon sus vacaciones para disfrutar de un ambiente espectacular para celebrar este resultado. Pero no solo los adultos han disfrutado de esta celebración, los más pequeños de la casa también lo han vivido intensamente, como Miki, el hijo de Paula Echevarría, o Gala, la hija de Violeta, que han lucido orgullosos sus camisetas de la selección.